Como Tokio es indestable, sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo, 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 pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up, quarantined with me for no reason I'm drunk, got me floored, never should know back in my pores I should have dropped you up, memories you repeat every weekend I like this before, you do me when you get bored Hey, they don't follow me, I'm just malo, 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 pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up I'm trying to keep you up, quarantined with me for no reason I don't got me floored, never should know back in my pores Tu mirada no es confiable, como Tokio tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up, quarantined with me for no reason I don't got me floored, never should know back in my pores No es confiable, como Tokio tiene tabla Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Preguntined with me for no reason Life don't got me floored, never should know back in my pores I shouldn't drop you up I shouldn't drop you up Memories you repeat every week Más cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up, quarantined with me for no reason Life don't got me floored, never should know back in my pores No es confiable, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Me quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Preguntined with me for no reason Life don't got me floored, never should know back in my pores Pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Preguntined with me for no reason Life don't got me floored, never should know back in my pores Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Preguntined with me for no reason